Primero la noticia. La policía de los 2X ayer detuvo un hombre sospechoso de haber participado en el robo en una barraca donde maniataron a un guardia de seguridad. Logran determinar y detectar a la persona que habría sido partícipe del hecho donde llegan a lesionar a una persona de 67 años de edad. El pasado lunes en la zona norte un guardia de seguridad fue maniatado por varios delincuentes que tenían la única intención de robar alrededor de 2000 piezas de madera que tenían un alto valor económico. La policía después de un trabajo investigativo logró la captura de uno de los posibles partícipes. Se tiene una persona prendida, se tiene identificada a algunas otras personas con los nombres. Esperemos que más adelante en el transcurso de las horas se pueda determinar su ubicación para prender a estas personas. ¿Cuántas serían las personas que faltan, coronel? Tenemos una versión preliminar que serían cuatro personas que habrían participado en el hecho con uno más en total cinco. Dentro de un domicilio los investigadores de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de los Tusequis también lograron encontrar parte de la madera robada. Se tiene recuperada la madera también que habrían robado, sustraído ese día del hecho y bueno, estamos en el trabajo preliminar. Con más detalles de este caso en vivo, Yerko Guevara. Adelante. Estamos en el distrito policial número 8. Aquí hay una persona detenida. Sin embargo, hay cuatro prófugos. Se habla según la información que se ha brindado por parte de la policía. Se espera que esta persona sea ya presentada también ante los medios de comunicación. Se ha recuperado parte de la madera. Son cinco mil pies de madera que se habían robado. Sin embargo, las investigaciones continúan, los operativos también por parte de la policía. Y nosotros estaremos atentos ya al informe que va a brindar el coronel de la policía aquí en la EPI número 8 en la zona norte de la ciudad de Santa Cruz, Gabriela. Yerko, nos mantendremos atentos a esta situación. Hasta un próximo.